El próximo 4 de marzo culmina el proceso de intercampañas para gobernador del estado de Guerrero y de alcaldías el 23 de marzo, fechas que fueron proporcionadas por acuerdos de consejeros por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En entrevista, Jesús Salvador Valdeolívar Sotelo, presidente del X Consejo Distrital Electoral, señaló que estas fechas deben de respetarse y la información ya fue entregada a cada uno de los consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos para que sean cautelosos, porque a partir de que se designen los candidatos oficiales toda la propaganda política disfrazada, sin logos partidistas, que está colocado a lo largo y ancho del estado de Guerrero, se tiene que quitar completamente, si no, hay sanciones que derivan precisamente en suspensión de candidaturas y sanciones que de alguna otra manera afectan el proceso electoral. El Consejo General, en su sesión 27, una reunión, inició un acuerdo relativo al periodo de intercampaña, que dice así, aviso 001-SO-27-01-2021, que es relativo al periodo de intercampaña, así como de los actos permitidos y prohibidos por parte de los partidos políticos de candidaturas y simpatizantes, así como sus aspirantes a una candidatura independiente en el presente proceso electoral ordinario de gobernatura del estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. El periodo de intercampaña es para las elecciones de gobernatura del estado, diputaciones locales y ayuntamientos. El periodo de intercampaña es para gobernadores es del 9 de enero al 4 de marzo. El periodo de intercampaña comprende de 55 días. Para diputaciones locales es del 9 de enero al 3 de marzo. Comprende de 85 días. Y de ayuntamientos es del 9 de enero al 23 de marzo. Comprende de 105 días. En su apartado B de este aviso relata lo siguiente. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 287, 288, 415, inciso B y 417, quinto párrafo, fracción 1, de la ley 483 de instituciones y crecimientos electorales del estado de Guerrero, que era estrictamente prohibido durante el periodo de intercampaña realizar por sí o por tercero actos anticipados de campaña electoral, entendiéndose por estos el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general, aquellos en que los partidos políticos, sus militantes, voceros, voceras, candidatas o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas. Este aviso se le hizo del conocimiento a los representantes ante el Consejo General el día 27 de enero, pero ese mismo aviso se le hizo del conocimiento también a los integrantes del pleno, entre ellos se encuentran los representantes de los partidos políticos contendientes que participan en la elección, en la primera sesión ordinaria de este Consejo Municipal, el día 29 de enero. Si ustedes ven la lectura que acabo de dar, nos está refiriendo a los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas y marchas en general, que promuevan el voto. Eso se puede considerar son actos que no están permitidos durante el periodo de intercampaña. Ok, entonces ahorita lo que vemos es el título personal, no hay un partido político que esté... Dependiendo si la difusión o publicación de dicho acto está banderada por un partido, entonces sí sería a responsabilidad de los partidos políticos. Entonces estos tendrían que retirarse esta propaganda cuando la persona X, vamos a decirlo así, ya sea definido como candidato o candidata. Sí, ya se deben de retirar porque están fuera de los plazos de la pre-campaña, pero pre-campaña quiere decir difusión de interés de recibir el beneficio del electorado para un precandidato. Los precandidatos son aquellos que se están abanderando con el color de algún partido. Las representaciones políticas, los participantes en estos procesos electorales o en este proceso electoral, pues que acaten el aviso para que evitemos entorpecer los actos preparatorios de la elección. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha sido muy cauteloso, ha respetado cada una de las fechas establecidas y por ende la exigencia a los partidos políticos a que se conduzcan con respeto, que hagan valer el sentido de la democracia, porque de alguna u otra manera hoy, la situación que se vive por la pandemia de coronavirus será una campaña totalmente diferente, donde con toda seguridad se habrán de suprimir aglomeraciones y el trabajo que tendrán que hacer tanto partidos políticos como sus candidatos deberá ser totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Con imágenes de Servando, Mejín informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.